A pesar de que estamos aquí reunidos, un grupo de amigos, si tú dices que para rapear te gusta batallar, te propongo por deporte que batallaras conmigo. Te mato con mi sello, mira tu vinda, mira tu cabello, mira la cara, parece un camello, parece que tuvieron pipi tatuado en el cuello. Me haré un sordo, me haré un sordo, porque ahora yo soy estorbo, tú sabes que rapeándote lo bebes es asorbo, yo parezco un pipi pero soy un pipi gordo. Oh 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 Por lo tiempo Hey, ahorita yo sí te respondo, parcero Tú eres un pipí que siempre es sobrepeso Esperen que yo ya me equivoqué Fue porque se me sentí este niche Vamos a ver si yo la recupero Pero, espero Responde yo, Vinicio ¿Precimos con Vinicio? No, 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 va a pasarla Vinicio, responde ¿Qué está pasando? Te está discriminando Tú sabes que es rapeando Entiéndelo Esto es un partido de beneficio Apoyo a la inclusión de género Si eres negro Si eres blanco Lo que importa es que seas sincero Y seas franco Que tengas burda de billetes en el banco Yo por eso es que no importa el color Igual yo los tranco Bueno, bueno Me dice cuánto adentro, ya Y se lo damos Y se lo damos Tiempo Pero venga ¿Quién está diciendo este? Me tira a mí ¿Pero por qué puta no le tira a Ballester? Acá no te da miedo Este cree que uno es un bobo cobado de verdad Que un bobo empujado puede hasta matar a la mamá Pero aquí no es así Dejen ese fraude Él se monta una moto y las orejas por detrás hasta le aplauden El Mickey Mouse de Pereira Como se quedó No te doy Sinas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!